Bienvenidos Correlones, estamos en el circuito de Line Rock Park, en la clase de solo coches 4 cilindros, una nueva categoría que ha introducido allí los desarrolladores en el evento abierto del multijugador destacado. Lo interesante es que puedes ingresar con cualquier coche de tu preferencia siempre que tenga un motor de 4 cilindros. Puedes instalar todas las piezas de alto rendimiento que te quepan allí, puedes hacer todos los ajustes de aerodinámica, lo que tú quieras, siempre y cuando sea un motor de 4 cilindros en clase A, ¿de acuerdo? Al límite de la clase A. Yo voy a hacer la carrera desde atrás de la parrilla a bordo del Toyota Supra GR 2020. Recuerda que ese coche viene de serie con un motor V6. Yo le reemplacé ese motor con un 4 cilindros, le hice todos los ajustes pertinentes, le puse esa belleza de alerón trasero, le hice el ensanchamiento de la carrocería, le puse unas llantas anchas en la parte de atrás y adelante para darle muchísima estabilidad. Así que es un coche que tiene una aceleración magnífica, una maniobrabilidad muy suave y me encanta el desempeño de este coche. Va a pelear muchísimo para meterse en el podio y recuerda que en este circuito tan estrecho poder escalar posiciones se complica y escalar posiciones sin penalizaciones también es un desafío adicional. Así que ya te voy a mostrar el rendimiento de nuestro Supra ultra modificado. No se queda atrás, a pesar de que le quitamos el motor de serie, no se queda atrás en potencia, ya lo vas a ver el rendimiento. Y bueno señores, estamos calentando motores. Muy cerca de mí tenemos un Evo, un Mitsubishi Evo que también es un coche muy bueno en esta clase. Más adelante tenemos un KTM Bow, tenemos acá un Miata super modificado. Es que hay de todo, de todo tipo de coches. Los bajan de categoría, los nivelan, etc. Hacen de todo para poder ingresar y la verdad es que hay mucha competencia. Metemos por la parte interna del primer corte, luego la recta de las emociones. Y ya empiezan por allá los empujones, se sale por allá un corredor a mi izquierda y sacan al Porsche. A mi izquierda también lo sacan fuera y en su reingreso me empuja. Poniéndome a trompear con una maniobra muy sucia. Sencillamente estaba en su camino, lamentablemente. Él su reingreso a la pista y me llevó por delante, me llevó en el techo. Así que bueno, no queda de otra que adaptarnos a las circunstancias y poner más enfoque y más paciencia para poder seguir avanzando. Allí me bloquea el paso el Toyota y se reincorpora desde la salida otro coche clásico allí. Creo que es un Maserati de Le Mans. Uy, uy, cuidado aquí que este se trompió el Alpine. Y tenemos adelante el coche que me impactó, que me sacó fuera en la curva. Aquí está el corredor Wosi, que ya le pusieron una penalización de 4 segundos en su contra, producto de ese contacto excesivo, de esa maniobra sucia. Y me intenta pasar por la parte interna el Maserati. Creo que es un Maserati y no tiene tracción suficiente para sostener ese ritmo. Así que se va a hacer picnic allí en los jardines de Lime Rock y nosotros nos metemos por la parte interna sorprendiendo al Miata. Pero pierdo algo de tracción, se me desliza el coche y el Miata también pierde allí estabilidad y se sale impactándome por el costado izquierdo. Ya les decía yo que va a ser muy difícil poder avanzar sin contacto en este circuito que es tan, tan estrecho. Se parece mucho a Laguna Seca, pero y aún así creo que Laguna Seca tiene espacios de tapas que facilitan hacer los rebases con más tranquilidad. En cambio en Lime Rock de principio a fin es un circuito cerrado muy complejo, muy estrecho, con curvas muy cerradas que hace también que los chocachocas los aprovechen para hacer de las suyas. Y a pesar de que el sistema de penalizaciones ahora es más drástico, también es cierto que el sistema de penalizaciones con la última actualización ahora le cuesta mucho trabajo poder identificar cuándo tú estás haciendo una maniobra sucia o cuándo tú estás siendo víctima de una. Así que a veces te dan, te ponen penalizaciones a ti sin siquiera haber buscado el contacto o los choques. Así que bueno, hay que adaptarnos, hay que seguir adelante. Los desarrolladores evidentemente están trabajando muchísimo para darle estabilidad al juego en todos los aspectos. Así que hay que seguir teniendo paciencia y disfrutar de lo que podemos. O sea, si me pongo aquí en Estela del KTM y buscando espacio, ahí saco dos ruedas fuera del asfalto, ingreso a la Chicana con muchas más dificultades, pero logro corregir para evitar una penalización por salirme del asfalto. El que llevo adelante en la sexta plaza es un corredor de nombre ES Print, que creo que es un Alpine el que está conduciendo. No, es un DRZ y tiene una penalización de 7 segundos, 100 milésimas. La verdad es que es bastante, probablemente sea por contacto excesivo, aunque también las penalizaciones por salirse del asfalto en esta pista están siendo bastante drásticas. También van muy altas esas penalizaciones. Más adelante veo dos coches peleándose y lo empuja el coche rojo al otro, lo sacó de fuera. Ahora es un Honda, no es un Nissan, también aquí lo sacaron en el Tourcade Top, buscando allí mantenerse en la trazada y ahora se pega allí al DRZ y se pone en el medio de mi pelea con el DRZ y tengo que buscar la forma ahora, los espacios de conseguir el adelantamiento doble si es posible. Y mira nada más cómo se desempeña el Toyota Supra que soporta bien la presión. Y le estoy mostrando la trompa a estos dos y me meto por la parte interna en la chicana a ver si consigo algo de espacio. No, no consigo el espacio para salir adelante y el Nissan se sale, pierde tracción en la cola y pierde allí los chances. Ahora yo presiono aquí al DRZ que me bloquea por la parte central del asfalto en la salida, justo en la entrada de la recta de las emociones, pero logro sortear allí la barrera que me impone y ahora estoy en la quinta plaza de la parrilla cuando estamos recorriendo la quinta vuelta de las ocho pautadas en el circuito, esto se pasa bastante rápido. El que va en la cuarta posición aquí adelante es un Alfa Romeo 4C modificado, que ya tiene también una penalización de 2 segundos 200 milésimas, probablemente también por contacto excesivo. El líder sí se nos escapó, va bastante lejos allí, tiene un tiempo a su favor, una ventaja de 10 segundos por delante. Así que tenemos que poner también de todo nuestro empeño para poder avanzar un poco más y ver si tenemos la suerte de meternos en el podio. Lo cierto es que ya le estamos descontando bastante tiempo aquí al Alfa Romeo 4C, que se está teniendo muchísimas dificultades para salir de esta chicana, saca los gomas afuera, pierde algo de adherencia. Nosotros estamos aprovechando ese deslizamiento para arrebatarle poco a poco el tiempo y lo estamos sorprendiendo por la parte interna, la recta y él trata de empujarme para que yo ponga las gomas afuera del asfalto y así perder velocidad, pero no lo consigue, me defiendo bien. Entro en la parte interna, en el corte, a la derecha y consigo arrebatarle. La posición sin tantos problemas, pero con pelea, no lo puso nada fácil. Intentó allí violentarme y le pusieron creo que una penalización. Ah, no señores, no, no es así. Resulta que el compañero del Nissan, Turkey Top, que lo habían sacado más atrás, que tiene una penalización de 4 segundos, 5 encima, también logró adelantar al Alfa Romeo y me sigue allí muy cerca a un segundo, 400 milésimas. Está muy cerca el compañero y veremos qué podemos hacer para tratar de despegarnos. Lo cierto es que más adelante tenemos a la tercera plaza ya muy cerquita del compañero de nombre PRCTK. Tiene una penalización de un segundo, 300 milésimas y está a dos segundos, 300 por delante. No está lejos y ahora estamos recorriendo la penúltima vuelta del circuito y las condiciones parece que están favoreciéndonos para ir respontando. El líder también está perdiendo bastante tiempo, también tiene una penalización de un segundo y ya está a menos de 7 segundos por delante. Ha perdido muchísimo rendimiento. Probablemente se está peleando allí bastante fuerte con el segundo lugar. Están allí los dos debatiéndose el liderazgo de la carrera y aquí el compañero del PRCTK también perdió muchísimo, mucha velocidad allí en la chicana. Esa chicana corta allí en descenso, es complicada de poderla tomar con buen ritmo y se va largo nuevamente. Lo que me da a mí la ventana, se abre la ventana para que yo pueda adelantarlo y me choca para tratar de amedrentar el ritmo de mi coche, pero no me dejo, no me dejo a mí lanar. Ya ustedes saben que para que a mí me puedan frenar de esa manera en ímpetu, no va a ser nada sencillo. Mientras más me chocan, más enfocado me pongo. Así que miren nada más allí, ahora hago un esfuerzo por irme, para atacar el ápex de la curva de lo más interno y salir con más velocidad y me funciona lo suficiente para poder asomarle la trompa de nuevo al corredor y no me estoy, no, me lo estoy tomando con calma porque él tiene una penalización, así que estamos en la última vuelta y si no logro adelantarlo y se abre la ventana ligeramente allí en la chicana y logro meterme por la parte interna y a los golpes le arrebato la tercera posición y me salvo también de que me penalicen. Cuando el corredor que va en la segunda plaza, que efectivamente se estaba peleando con el líder, también tiene una penalización de 2 segundos 600 milésimas, pero ya no queda tiempo, ya no quedan vueltas. Estamos concluyendo la carrera y mira nada más la escalada de posiciones que hemos conseguido. Y ahí está el compañero Turki Top, que también se está acercando, tenía más desarrollo de velocidad que nosotros, pero no le alcanzó, 8 minutos 26, inversión de tiempo total en el circuito, escalando 16 posiciones desde la alargada con el mejor tiempo del circuito, 0059747 milésimas. Esta configuración ya la consigues en la biblioteca de la comunidad, recuerda escribir Romer Lorenzo y ahí lo consigues. Pero esto no es todo del Supra, todavía falta un poco más. Ahora estamos en el circuito de Suzuka, de nuevo vamos a iniciar desde atrás con nuestro Supra GR modificado con motor de 4 cilindros, turbo alimentado y vamos a ver cuál es el rendimiento en este circuito. Recomiendo esta configuración para estos circuitos en particular, lo recomiendo para Line Rock, que ya viste el desempeño que tiene, que es bastante favorable, lo recomiendo para Suzuka y lo recomiendo para Laguna Seca. No te puedo garantizar de que vayas a ganar la carrera, lo que sí te puedo decir es que el desempeño sí te va a meter en la pelea del podio, ya el resto queda, depende de ti, de la manera como tú puedas entenderte con el coche. Que no creo que te sea complicado porque ya dije y como ya mencioné, como lo has visto en carrera, es muy fácil de conducir, la verdad, es muy suave el desempeño, solo tienes que poner de tu parte para entender el rendimiento de este coche a la perfección y puedas sacarle provecho y presionar todo lo que puedas para sacar hasta la última, hasta la místera, hasta el micro de caballo de potencia que puedas sacarle a ese maravilloso motor. Así que vamos a ver cuál es el rendimiento aquí en Suzuka y las condiciones de la carrera es que, menos mal, que no está lloviendo, hay buena temperatura, pero también es un circuito muy complicado, es un circuito donde tiene muchas transferencias, muchas curvas cortas, semirápidas y unos cambios de ritmo que son muy rápidos, muy veloces. Hay que frenar mucho de repente y luego hay que pisar a fondo para luego volver a frenar, o sea, es complicado. Y los chocachocas no van a poner la tarea fácil. Así que, bueno, señores, pisamos a fondo el acelerador y aquí el BRZ se queda, se frena allí y el Alfa Romeo también frena de golpe. No entiendo por qué me ponen, me envían un aviso por contacto evitable. La próxima me penalizan, me acaban de avisar allí, solo porque rosé ligeramente el BRZ que se quedó pasmado en la salida. Eso no tiene sentido para mí. Bueno, lo cierto es que nosotros seguimos avanzando, haciendo todo lo que podemos. Ahí sacaron a uno, sacaron un BRZ y tengo que oprimir pausa para colocar el coche en transparente y evitar un contacto allí innecesario. Así he evado un accidente que me hubiese podido frenar muchísimo el avance. Y me meto aquí por la parte interna, en la única ventana que tenemos a disposición para hacer adelantamiento. Y estamos ocupando la posición décimo tercera muy rápido. Son apenas cuatro vueltas. En este circuito se va a pasar bastante rápido el recorrido y tenemos detrás a un Toyota MR, creo que es un Toyota, o un Mazda. La verdad es que ahí sacaron a dos más, también se fueron a hacer picnic los dos, a hacer castillos de arena y compartir el tiempo. Y aquí el Silvia se fue en trompo. Nos lo llevamos por delante. Me lo llevé yo y luego se lo llevó el Porsche. Pero no fue culpa de nosotros, fue responsabilidad de él por haber frenado. Lo cierto es que allí vuelven a sacar, allí le dan otro empujoncito a otro corredor que también lo pusieron a trompear. Y creo que ese sí tuvo salvación. Creo que ese sí se recuperó ligeramente luego de esa terrible maniobra. Ahora estamos aquí presionando, mostrándole la trompa a Apex Sniper 64, a bordo también de otro Porsche, que también está buscando la forma de mantener el coche en la trazada y no estaría fácil porque a ese coche le cuesta mucho mantener la tracción. Y me bloquea, no me quiere dejar espacio para que yo pueda adelantarle. Y todavía no veo que tenga mejor desempeño o velocidad final. ¡Uy! Aquí se me pone, me sorprende, allí me asusta otro Porsche que se me pone allí en un costado, pero menos mal que frenó antes del corte porque si no hubiera sido catastrófico para los dos. Y lo que les vengo diciendo, ahí se va largo otro coche que se pasó allí, se pasó desde el recto. El A Chicana previo a la recta a las emociones y el Apex Sniper que lleva aquí a mi izquierda ya tiene una penalización de 3 segundos 300 milésimas. Creo que fue por haber sacado el coche del asfalto. Y entramos acá en esta curva que es espectacular. Parece que en definitiva los Porsche son los coches favoritos en esta clase porque hay muchísimos corriendo. Y me ponen a mí una penalización de un segundo por contacto evitable cuando fue el Porsche el que me impacta allí. Y se va el Porsche, perdió allí toda la tracción, pero me complica la cosa. También me bloquea, no quiere que lo pase a pesar de que fue error de él. Está ocupando la cuarta posición con una penalización de un segundo 800 milésimas. Mira nada más cómo me bloquea. Mira qué triste, qué lamentable cuando toman acciones tan infantiles como esta. Si estás viendo que hay un corredor que viene muchísimo más veloz que tú, dale espacio, dale chance. A no ser que tú tengas la línea, no vayas a sacrificar tu línea, tu trazada por favorecer a un corredor que vaya más rápido. Espera que él tenga, si él tiene las posibilidades de adelantarte en una recta o en un sector más rápido, permítelo, no hay ningún problema. Y si tú crees que tú puedes con él, espera tu momento para también rebasarlo y defender tu carrera. Pero de esa manera, así, de manera tan infantil, bloqueando. Si yo me voy por la derecha, él me bloquea a la derecha. Si me voy al centro, lo mismo. A la izquierda, igual. No tiene sentido. Eso es muy infantil y eso es antideportivo, señores. No hagan eso, que es muy frustrante. Luego, cuando uno se los lleva desde el sombrero, ¿no? Entonces, uno es el que sale perjudicado, porque uno es el violento, ¿no? Pero al final, no sé qué es más violento. Si la respuesta, producto de la frustración, o ese bloqueo infantil innecesario. Lo cierto es que, por ahora, nos metemos en la cuarta plaza, muy cerca de Wilkie ST37814, que está allí batallando con su coche también para conseguir estabilidad y conseguir una buena ventaja, un buen ritmo de carrera. Pero tiene una penalización de 3 segundos 400 milésimas en su contra. Y eso también nos favorece bastante. Si todo sigue igual, ya estamos aquí en la recta, a punto de cruzar la meta para recorrer la penúltima vuelta del circuito. Si todo permanece estático, podremos alcanzarlo y tal vez meternos en el podio nuevamente. Que no sería de extrañar, porque ya sabemos que el Toyota Supra HR con esta configuración se defiende de manera estupenda. Tiene un rendimiento favorable para estos circuitos cerrados. Y se mantiene allí metido en la trazada, manteniendo el control, manteniendo la potencia. Estamos frenando lo suficiente como para que el coche no se vaya a deslizar mientras que ya estamos alcanzando a Wilkie ST37814, que no sabe qué hacer. Está tratando de mantener la dinámica. El problema es que en este circuito también se consume muchísima goma y se degradan con facilidad. Así que hay que también administrar un poco allí. La única forma de lograrlo es manteniendo la dirección o haciendo los giros de forma suave. Si ejercen mucha presión en la dirección, se desgastan más rápido las llantas delanteras. Pero como este coche tiene un peso bastante bueno, tiene un balance, peso, potencia muy razonable. Mira nada más el diagrama como las llantas se están consumiendo de manera equitativa. Eso también favorece muchísimo. No tenemos que preocuparnos por las llantas para el cierre. Pero yo creo que el compañero que va adelante, que creo que es un Subaru. Sí, creo que es un Subaru. Vamos a ver si estoy en lo correcto o es un Mercedes. Vamos a ver, vamos a acercarnos. No, es un Subaru. Es un Subaru y creo que es la versión 2008, el STI de 2008. Mira nada más como ya lo estamos alcanzando. Lo que les venía diciendo, le estábamos descontando rápidamente en cada una de las etapas. Sobre todo en los sectores más lentos, le estábamos descontando. El Subaru tiene muy buen desempeño, tiene muy buena maniobrabilidad. Pero este modelo le falta. Es preferible usar el BRZ del 2013 modificado. Que también les voy a compartir por ahí un par de carreras que hice con él. Una configuración en esta categoría. Y hacemos el adelantamiento previo a la recta de las emociones. Ya vamos a recorrer la última vuelta aquí en Suzuka. Y conseguimos meternos en el podio, señores. Sí, señor. Vamos rumbo al cierre de la carrera. Y efectivamente, señores, ya estamos llegando al cierre de la carrera. Ya estamos llegando a la última etapa. Y ya las gomas delanteras ya no tienen nada que ofrecer. Están en la última etapa de su degradación. Y me está costando muchísimo trabajo poder tomar las curvas. Pero hemos sido afortunados porque solo vamos a llegar al cierre con un segundo en nuestra contra. Pero le sacamos más de 8 segundos de ventaja a la cuarta posición. Que también viene penalizado con 2 segundos y 700 milésimas. Así que no hay nada de qué preocuparnos. Nada ha podido interferir con nuestra llegada al podio. Están escalando 17 posiciones desde la largada con un tiempo muy bueno. 2 minutos 14, 275 milésimas. Pero mira nada más el Alpine A110 del 2017. Mira los tiempos 2.12 y 2.13. También hice una configuración del Alpine que muy pronto voy a compartir con ustedes. Así que nos vemos en la próxima carrera, mis correlones. Chao, chao. Chao. Chao.